Vámonos con música y esta noche queremos nada más y nada menos agradecer a los estudios AGM esta noche, así es que Un saludo para Sonidosis también Muchas gracias mi carnalito Alejandro Ramírez de Ayijo Vamos a continuar Vamos a bailar la famosa cumbia popular esta noche para toda la gente que gusta de la muy buena música Chondolita la Bella El Grupazo de los Juniors Vamos a bailar la famosa cumbia popular Vamos a bailar la famosa cumbia popular esta noche con sabor Vamos a bailar la famosa cumbia popular esta noche con sabor Con sabor, con sabor, con sabor Que por las tardes a la playa ya te vas Que por las tardes a la playa ya te vas Salud para la bandita doble R Ya presente, lo dice Choby Jimmy Hoy con quien, los hermanos ACA ACA Los padrinos de la cumbia Los padrinos de la cumbia Ya presente Es el Choby Jimmy Ya llegó la perdida Esta noche Tampo, tambor, tambor Tampo, tambor Ringo y tambor Ya llegó Ya está aquí Carmen la cariñosita Desde Manhattan Con su corazón Con su corazón Con su corazón Con su corazón Suéltale Juanito Oigan más que sabor Suéltale Juanito Que tenga mi sabor 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 Ringo suave Oigan más que sabor Fírmale Juanito Con sabor Mi carnalito Sonido California Rutilidad Ya nos acompaña la tipsy Para la famosa Mariposita García Allá en Nueva York Salud para la familia Teapila Puebla Los Ángeles La cumbia Esta cumbia Esta cumbia Ya nos acompaña la bailarina Esta cumbia Mi nene sonido chambele Esta cumbia sabrosa Que se echó muy popular Que por las tardes a la playa Ya te vas Que por las tardes a la playa Ya te vas Pues tu mulato Ya te espera pa' bailar Esta cumbia Ya llegué hasta aquí Publicidades Poblanito Esto La organización Impactante del sabor Esta cumbia Que se echó muy popular Con la cumbia popular Discomóvil Valencia Esa vez Guadalicur Live Presenta Me llamo con la gente de San Luis y de los Yocan Organización D-12 Hola CTM San Luis Allá nos vemos Allá nos vemos al rato La cumbia popular Se va A ver que sí Hasta aquí nada más damas y caballeros Nosotros nos pasamos a retirar Vámonos recio Cámaras y micrófonos Nada más y nada menos